Las vacunas iban a llegar a Saltillo hace semanas atrás, la información a través de las redes sociales ha sido equivocada en la mayoría de las ocasiones y pues comenzamos a difundir, sobre todo vía WhatsApp, información que no tiene nada de cierta. A pesar de que en la Universidad Autónoma de Coahuila, allá en el campus Arteaga, todo se había manejado con total tranquilidad, bueno, pues comenzó a circular un mensaje donde aparentemente habían mil dosis todavía que si no se aprovechaban se iban a echar a perder. Esto es el rumor que corrió a través de redes sociales y Teresa Quirós nos tiene la información. A consecuencia de la falta de información oficial y una desorganización por parte de los encargados de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en Saltillo, la jornada de vacunación se volvió un calvario para algunos adultos mayores de 60 años. Mientras que unos acudieron desde temprana hora a los puntos de vacunación e incluso pasaron la noche haciendo fila, otros fueron movilizados por un mensaje que a través de redes sociales advertía de un sobrante de dosis en los módulos de la Ciudad Universitaria de la Guadec. Hola vecinos, me avisan que en Guadec de Arteaga tienen vacunas disponibles y no las quieren desperdiciar. Si alguien puede ir ahorita que tenga 60 o más, rezaba el mensaje que movilizó a miles de saltillenses. Por este motivo, desde las 16.30 horas, cientos de adultos mayores salieron de sus casas para formarse al exterior del recinto educativo ubicado en el municipio de Arteaga, lo que generó filas de hasta dos kilómetros y medio y tiempos de espera de tres horas. De acuerdo con los servidores de la nación que se encontraban en el primer filtro de acceso para vacunación, hasta las 19 horas con 18 minutos contaban con 250 dosis listas para su aplicación. Sin embargo, reconocieron que fue a consecuencia del mensaje viralizado que incrementó el número de interesados en recibir el biológico. Aunado a esto, la falta de coordinación entre los servidores de la nación ocasionó que algunas personas que acudieron al lugar para ser inoculados bajo la modalidad peatonal fueran regresados, situación que los obligó a pedir ride a los automovilistas que ya hacían fila. Entre los afectados por esta situación destacó el caso de un hombre de 74 años que, después de conseguir el favor de ser trasladado, estuvo a punto de ser bajado del vehículo por los servidores de la nación, que alegaron no podía ingresar a la universidad si el vehículo no era de su familia. También se hizo notar el de una mujer que, acompañada por su hijo invidente, tuvo que caminar poco más de un kilómetro desde la entrada principal de la ciudad universitaria hasta el punto de acceso vehicular, donde se dispuso a apelar a la buena voluntad de algún ciudadano que le ayudara a ser vacunada bajo la modalidad de drive-thru. Hasta el momento, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, no precisó la procedencia del mensaje, ni condenó o deslindó de responsabilidades al o los responsables de jugar con el tiempo y esperanza de los adultos mayores. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.